¿Qué cambios que te sientes que necesitas hacer para la próxima pelea para continuar tu carrera y empezar a ganar de nuevo? Honestamente, trabaja mucho y tiene mucho trabajo, y tú ves la diferencia en la próxima pelea. Angulo, es un placer, siempre, es genial hablar con ti. Y si quieres hacer en español, hablar con tus fans, decirles que estás bien. Ok. Un saludo a toda la gente que habla en español a toda la raza de Radio Rahim. ¡Gracias por ver el video! ¡Te care! ¡You too!